Qué difícil es cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor El respeto con los dos, discutiendo a cada instante sin razón Qué difícil es hablarte y tú no comprendes Conversar lo mismo y evaluarnos otra vez Porque no me dejas que me va ya por un tiempo Sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si me voy Pero antes de dejar de decir que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Si me voy de un lado es porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo con nuestras vidas Tiempo para saber si tú necesitas Tiempo para saber si me quieres o me olvidas Tiempo para saber si me voy de un lado es porque no me dejas que me va ya por un tiempo Sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si me voy Tiempo para saber si me voy de un lado es porque no quiero perderlo Que tu amor es la única cosa que yo tengo Tiempo para saber si me voy de un lado es porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres o me olvidas Tiempo para saber si me voy de un lado es pero que no quiero perderlo Ahí estuvo señor madre José José el príncipe de la canción Vamos a darnos tiempo